Bueno, Luisa, cuéntanos un poquito cómo va a ser esta fugitiva y cuál va a ser tu papel. Bueno, esta fugitiva va a ser una historia realmente que va a atrapar a todo el mundo. Mi papel es Claudia Guzmán, es la hija de Magda, que lo interpreta Paz Vega. Es una chica muy dulce, es una chica muy madura, centrada, tiene claro lo que quiere, es un poco competitiva porque ella es campeona de ping pong, entonces, pues nada, esa es básicamente la personalidad de Claudia y que vale la pena darle seguimiento a este personaje porque es un personaje muy, muy lindo. ¿Y cómo va a ser para ella todo este giro que se va a producir, que se va a precipitar todos los acontecimientos? Y bastante, bastante fuerte, porque es algo que ella nunca había vivido, ¿no? Entonces, pues nada, es ir de esta vida de lujos que ella tenía en México a venir a la nada en España, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, como ella es una persona muy positiva, a comparación, digamos, un poco de Paulina, entonces, pues le va a ver el lado bueno absolutamente todo, ¿no? Ya pasa que vamos mamá y demás, entonces, no, es realmente, o sea, es un personaje muy bonito y más o menos así le sienta la avenida de México a España. ¿Y ella cómo va a vivir esa nueva situación familiar? Porque ya hemos hablado personalmente, pero lo que es el núcleo familiar, ¿ella cómo lo va a sentir o cómo lo va a asimilar, mejor dicho, toda esa desestructuración, todo ese movimiento? Claro, con calma, como es ella, muy calmada, muy centrada, muy madura, toma decisiones muy maduras, ayudando, bueno, a los otros miembros de la familia a avanzar, a no quedarse tan clavados con estos problemas que vamos a tener a lo largo de la primera temporada y, pues nada, sí, eso. O sea, que tú crees que pueda haber más temporadas, ¿podría ser posible hacer más de lo que ya está? Puede ser, claro que puede ser, ojalá que sea así. O sea, que va a haber muchísimo misterio, ¿no? Sí, mucho, mucho, es un thriller que vale la pena, que vale la pena que la gente lo siga, va a trapar a todos, o sea, no es porque yo actúe ahí, pero les vengo diciendo que sí, va a trapar a todos, es una historia hermosa, realmente. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo has sido tú llegada al proyecto? Porque a muchos sí ya los tenemos fichados, son actores españoles, pero en tu caso, ¿cómo fue todo ese proceso? Me imagino, ¿largo? Sí, bueno, la verdad es que... Uff, fue largo, sí, fue largo, ahora que recuerdo. Bueno, pues nada, yo toda mi vida he trabajado, he ejercido mi carrera como actriz en México, en las telenovelas mexicanas, en Televisa, he tenido la chance de hacer cine, teatro y demás. Había tenido algunos acercamientos ya, tanto al cine como a la televisión española, pero no se había dado hasta que llegó esta oportunidad. Fue, bueno, mágico. ¿Viste cuando tú haces algo y cuando lo haces, sientes que es para ti así? Sí, pero yo lo quería tomar con calma y dije, bueno, a ver cómo va. Empezaron las pruebas y demás, después tuve una chance de poderme ir a Madrid unos días, ahí fue cuando cerró el proyecto, me volví literal por mis cosas dos semanas a México y me regresé. Entonces, pues nada, era comenzar mi vida fuera de mi casa, como yo tengo 19 años, entonces era salir por primera vez de mi casa e irme a, pues nada, al otro lado del mundo, literal. Entonces, pues fue mágico, fue increíble y yo no tengo nada más que decir de España que palabras de amor, que es increíble, es un país hermoso, Madrid es hermoso, amo la gente española, amo la cultura española, es toda una maravilla, es bellísimo. Y seguro que nosotros pronto a ti también, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.